Movistar presenta los packs que vas a armar vos mismo. Porque el mundo está cambiando. Y cada vez podemos elegir más. Elegimos qué comer. Y cada vez más qué no comer. Elegimos tres carreras en un año. Elegimos nuestras batallas. Elegimos qué escuchar. Qué no escuchar. No te casás con nadie. O te casás con quien vos quieras. En un mundo donde cada vez elegimos más, llega una manera distinta de manejar tu celu. Movistar Prepago es el único que te permite elegir los gigas, los minutos y los días que vos quieras para armar tu propio pack pagando solo por lo que usás. Sigamos eligiendo. Movistar.